En este tutorial aprenderás cómo poner una imagen transparente de fondo en Word y cómo escribir encima. Para ello veremos paso a paso cómo insertar una imagen y cómo hacerla transparente en tu documento de Word. ¡Sin más preámbulo, empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer obviamente es abrir tu documento de Word en el cual quieras poner la imagen transparente. Una vez hecho eso te vas a situar en el menú Insertar, presionas en Insertar. Después te sitúas donde dice Formas, presionas ahí. Y vas a seleccionar esta forma rectangular en la cual me estoy situando, haces clic ahí. Y ahora encima de tu documento vas a hacer clic sin soltar y vas a dibujar dicho rectángulo y sueltas. Después de eso aquí en la parte superior te vas a situar donde dice Contorno de Forma, haces clic ahí. Y debajo vas a presionar donde dice Sin Contorno. Repito presionas en Sin Contorno. Después nuevamente aquí en la parte superior vas a presionar donde dice Relleno de Forma. Y debajo vas a presionar donde dice Imagen. Haces clic ahí. Y ahora aquí te pregunta de dónde deseas insertar dicha imagen, presiona donde dice Desde un archivo. Y ahora deberás de ubicar en tu PC o laptop donde se encuentra dicha foto o imagen que deseas poner transparente. La seleccionas y después presionas en el botón Insertar. Y esta que estás viendo es la imagen. Y si por algún motivo ves que la imagen se deforma un poco, desde las esquinas, desde esas bolitas, podrás ampliar el tamaño de esta imagen para darle el tamaño o la forma que tú quieras y sueltas. Después lo que vamos a hacer es colocarla detrás del texto. Para ello haces clic con el botón derecho del mago encima de la imagen. Te sitúas donde dice Ajustar texto. Y aquí presionas donde dice Detrás del texto. Repito presionas donde dice Detrás del texto. Y de esa forma como ves, ahora sí la imagen está tal como ves detrás del texto. Y por último lo que nos faltaría hacer es darle la transparencia que queramos. Para ello te sitúas encima de la imagen y haces clic con el botón derecho del mago. Y ahora haces clic aquí al final donde dice Formato de forma. Repito presionas en Formato de forma. Y ahora en la parte lateral derecha te va a mostrar estas opciones. Y vas a presionar en este primer icono en el cual me estoy situando, el cual se llama Relleno y Línea. Haces clic ahí. Seguidamente aquí debajo te vas a situar donde dice Transparencia. Aquí queríamos llegar y le vas a dar la transparencia que tú quieras. Hasta conseguir la transparencia indicada. Para mi caso lo voy a dejar ahí y suelto. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para poner una imagen transparente en tu documento de Word. Y si deseas ya podrás guardar este documento. Me voy aquí al menú Archivo y presiono en Guardar. Voy a reducir un poco el tamaño de la hoja aquí en la parte inferior derecha. Y ahí estás apreciando la imagen transparente que insertamos. Y si deseas podrás mover dicha imagen para colocarla en el lugar que tú quieras. No hay ningún problema. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para poner una imagen transparente de fondo y escribir texto encima desde Word. Y antes que te vayas te invitamos a participar de nuestro curso completo de Word el cual es totalmente gratuito. Y debajo de este video en la descripción dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como poner una imagen transparente de fondo y escribir texto encima en Word. Por último, si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. ¡Gracias!